¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Mi nombre es Omar Tellez. Bienvenidos a The Sports Zone. Everything you need to know about sports. Aquí Mero, miércoles, 8 de la noche, completamente en vivo. Y yo les quiero presentar a mi conductora, compañera, reina de la naranja. Ella es... Catalina Padilla, dilo, dilo, dilo. ¿Cómo estás? Qué gusto me va a poder acompañarte, compartir espacio contigo. Y con todas las personas que nos están viendo, recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le piquen a la campanita para que reciban todas las notificaciones. Semana número 15 de la NFL, señores. Fue un, la verdad, un deleite lo que estamos viendo ya en la NFL. Vamos a comenzar con eso. Tenemos también béisbol. Exactamente. Y platicar un poquito del Canelo Álvarez. Canelo Álvarez. Canelo Álvarez que la verdad se metió en muchas podimes y diretes de la gente. Ah, sí. Pues así son los mexicanos. Pero bueno, al final de cuentas nadie le quita el campeonato. Eso, mucho más diversión, memes, videos aquí en The Sports Zone. No se vayan. Arrancamos con la semana 15. Cuéntanos lo más destacado de este fin de semana. ¿Qué pasó? Oye, del fin de semana de la NFL, la verdad, muchísimas sorpresas, muchísimas sorpresas. Pero estos son los tres partidos que más nos dejaron como de qué hablar. Tu novio Patrick Mahomes. Sí, los jefes de Patrick Mahomes. Así es, de Kansas City se enfrentaban a los Santos de Nueva Orleans. Para muchos este es el Super Bowl adelantado porque los dos equipos van de número uno en cada una de sus conferencias. Pero Patrick Mahomes, siendo Patrick Mahomes, siendo Kansas City Chiefs, siendo los Avengers, literal. Haciendo lo propio, como siempre. Y fíjate que todos esperaban que Dubriz le diera un poquito más como de poder al equipo de los Santos. Pero se vio un poquito desencanchado, ¿eh? Ya tenía varias semanas porque ahí traía unos costillitos medio, ya sabes, ya está veterano, ya está veterano. Y empiezan a doler. Pues sí, obviamente los años no pasan en vano, obviamente. Y más que nada con el nivel al que juegan estos deportistas, pues obviamente cala, ¿no? Los dos ya con lugares en los play-offs. Ya los dos básicamente tienen boleto en primera clase para el vuelo a los play-offs. Asegurado. Así es, creo que eso era un muy buen partido. Y por ahí Kansas City Chiefs sacó la mejor parte de ese pastel. Segundo partido, el equipo de los Jets. ¡Oh, Dios mío! Güey, qué pedo con los Jets. ¿Qué está pasando con el mundo y los Jets que ganaron? O sea, tenían... Ya cuando ganan los Jets decimos, ¿qué más 2020? ¿Qué más quieres de nosotros? Literal. Ahora, el equipo con el que perdió, con el equipo de los Rams, que tampoco es ningún flan. O sea, estaba peleando el campeonato de su división. ¿Cómo? Nadie se lo esperó. O sea, literal, nadie lo veía. Ni siquiera yo. Ni siquiera yo. Si trajeras ahí la bola de cristal, no lo hubieras visto. Los Jets fue una súper sorpresa. Una súper sorpresa que se dio. Y la verdad creo que esto pone un poquito en tela de juicio al equipo de los Rams. Porque, pues, si ya tenía por ahí el boleto garantizado, ahora va a tener que ir por los Wild Card Spots, que, pues, igual no nada más están ellos queriendo ese lugar. Entonces, ya va a haber más ladrones. Va a haber más ladrones que van a querer ese boleto. Empieza lo bueno, ¿no? Se empieza a poner muy bueno, pero creo que fue una súper sorpresa. Ahora, los Jets estaban apostando a que, pues, tuvieran a Trevor Lawrence. Trevor Lawrence es el quarterback del equipo de Clemson, que, pues, este nuevo niño, el quarterback, el rey, literal, es el rey de la prepa, hermano. El güerito ese bonito, ese es el que quería el equipo de Jets. ¿Cuál? ¿Tienes una foto de él o...? Por ahí lo vamos a estar viendo. Claro que sí. Pero, la verdad, todo el mundo quiere a Trevor Lawrence. Trevor Lawrence sabíamos que no quería con Jets. De hecho, le habían echado mucho de que, güey, vas a tirarme en los Jets. Y, pues, creo que ahora le corresponde a los Jacksonville. Ahora, el boleto número uno para el draft del 2021, ahora es de los Jacksonville Jets. Y ahora van a pelearse a ver quién es el más malo, para ver quién tiene ese boleto. Y, pues, adiós a Trevor Lawrence por lo pronto, por esa victoria en los Jets. ¿Quién se lo queda? Ahora, ¿valdrá la pena el haber ganado contra los Rams para perder a Trevor Lawrence? No lo sabemos. Dejen sus comentarios, dejen sus comentarios. Ahí escríbanos abajo, a ver si valió la pena o no valió la pena. Y el tercer partido, chavos, pues, bueno, vimos a mis Buffalo Bills de toda la vida. Déjame te arreglo porque vas a empezar a hablar de tu equipo, ¿no? Mi equipo, los Buffalo Bills, los Buffalo Bills de toda la vida, que, por cierto, rompieron récord. Bueno, rompieron una sequía, más bien. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes? 25. Yo tengo X, lo dejamos, pero hace 25 años que el equipo de los Buffalo Bills no quedaban campeones de su división. ¿Te acuerdas que te conté la semana pasada? Te platicaste que tenía, que cuatro años seguidos pasaron al supertazón. Ahí le ibas tú a ellos. Ahorita, antes del programa, le pregunté, oye, ¿y le sigues viendo? Y dijo, oye, sí. O sea, ¿cómo? Dios bendiga, Dios bendiga a esta mujer que está poniendo atención a las clases que le estamos dando. Siempre poniendo atención, siempre. No soy la más lista, pero la más preparada siempre. Pero bueno, Buffalo Bills, serio contendiente y peligro. Es de los pocos peligros que tiene en la conferencia americana el equipo de los Kansas City Chiefs. Mostrando, la neta, que funcionan bien, haciendo bien las cosas, quedando ya amarrado en el boleto del club de los play-offs. Y también quedaron campeones de su división, que dijimos hace 25 años. Madre santa. Mi edad, literal mi edad. ¿Literal? Bueno, 24, no, no, me le agregué en uno. Tú apenas estabas siendo como queriendo salir. Ni planeada, yo creo, todavía. Y desde ese entonces, desde que le ganó en aquel 95, si mal no recuerdo, al equipo de Don Shula y a Dan Marino, a los Miami Dolphins, quedaron campeones de esa división 20 y 25 años después. Hoy, 2020, este año tan extraño y tan atípico, los Buffalo Bills vuelven. A hacer historia, quedando campeones de esa división que le pertenecía, ya sabemos a quién, al señor Tom Brady y a esos patriotas. Pero, la historia cambió. Algo bueno tenía que traerte, ¿no? Este 2020. Así es. Después de tanta mala racha. Algo tenía que llevarse el señor Bills. Para todos los Buffalo, los Buffalo Mafia que andan por ahí, ahora sí, salgan todos de ese hoyo como yo, que estaba allá escondido en la cueva. Pues bueno, ya teníamos que salir, ya. Era justo y no. Pero bueno, vamos ahorita a platicar un poquito más de los jugadores. ¿Quiénes son los jugadores de este fin de semana, la semana número 15 de la NFL? No se despegue, porque más al ratito también platicaremos del Canelo Álvarez. Canelo Álvarez. Los jugadores de la semana 15 de la NFL, ¿cuáles son? Cuéntanos. Bueno, The Players of the Week, la semana número 15. Tuvo unos jugadores que, bueno, creo que los corebacks son los que más resaltaron. Y en esta ocasión, pues, el señor Ryan Tannehill, que, pues, tampoco es como que Mr. Maravilla, pero Ryan Tannehill haciendo muy bien las cosas, más de 300 yardas por aire. Tuvo tres, tres, tres touchdowns y tuvo dos running. ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres y dos también corriendo! O sea, muchos touchdowns del señor Ryan Tannehill. Para mí, uno de los jugadores de la semana. Jugador número dos, es otro coreback, Morenito Chaparrito, ex béisbolista. Jugó con los atléticos de Oakland, by the way, en su momento. El señor Kyle Murray, el comandante del barco de los Arizona Cardinals, que también tuvo más de 300 yardas y también, por ahí, tuvo un rushing touchdown. Pero me gusta lo que hace el señor Kyle Murray cuando corre, porque se parece mucho a Russell Wilson, pero tiene todavía un poquito más de habilidad. Un chaparrito medio... Masaje. Sí, sabrosón. Y lo ves que va con el balón así, sin... Como... Sin problema alguno. Sí, como shortstop, ¿de qué? Sí, shortstop. Literal, literal. Qué buenas jugadas avientan los shortstop. Sí, y el jugo segunda base, bueno, lo firmó el equipo de Oakland, para la gente que no sabía. Entonces, son de estos jugadores 360, por eso tienen tanto éxito. Muy ágil. En los deportes. Y el tercer jugador, el otro coreback, Demis Buffalo Bills, obviamente. El monstruo, güero, el rey, el príncipe. ¡Ay, sí! El señor Josh Allen, que también sumó más de 300 yardas y, bueno, ya puso a esos Bills en los playoffs y que también rompió una sequía de campeonatos en su división. Josh Allen, Kyle Murray, Ryan Tannehill, Players of the Week. Los jugadores más valiosos de la semana para el señor que está aquí, que me acompaña. Número 15. Claro, semana número 15. ¿Ustedes qué opinan? Igual, dejen sus comentarios. Y, bueno, señores, es Show Me The Money Time. O sea, muéstrame el dinero con Winner Pick. Aquí abajo va a salir el mail de Winner Pick para pedir informes. Y, querida Cata. Oye, es que lo que deja, es hora, es momento de lo que deja, lo que nos mantiene aquí trabajando. Productor, ¿sabe de lo que estoy hablando? Un saludo para él, si nos está viendo por ahí. Cuéntanos del pick. Pero, bueno, el Winner Pick de esta semana, número 16, es el Sunday Night Football. El equipo de los Green Bay Packers, Adam Rodgers, Adam Jones y todo ese, ¿qué te digo?, poderío ofensivo que tienen los Green Bay Packers, se enfrentan a Ryan Tannehill y el King, ¿cómo se llama King? Derrick Henry, que tiene, bueno, ya saben, ese corredor es un monstruo. Pero, ahí les va el pick, para que lo apunten, es Titanes de Tennessee a ganar solamente en la primera mitad. Ahí les va otra vez, primera mitad, Titanes de Tennessee a ganar. Titanes le urge quedar campeón de esa división y esa victoria. Creo que nos hace inclinarnos un poquito más hacia Ryan Tannehill y esos Tannehill. Métale, métale dinero. Primero lo que deja y después ya saben lo que pasa. Y esto fue Zoom en el Money Time con Winner Pick. Y ahora una de las cosas más importantes de este fin de semana, lo que más nos dio para hablar el Canelo Álvarez, ¿qué te pareció? Este tremendo boxeador, no estoy hablando de su físico, nada más. Ok. O tal vez sí. También, está rojito aparte. Uy, está guapísimo. Raúl Canelo Álvarez. Oye. Yo también. ¿Qué? ¿Sí lo viste? ¿Sí lo viste? ¿Sí lo peleó o no? Claro, claro, por supuesto. Oye, qué rortazos se aventaron en la producción, por cierto. Digo, es parte, tenemos que decirlo también. La tecnología. Pero, pues, ¿cómo viste? ¿Te gustó el Canelo Álvarez? El Canelo siempre, desde siempre me gustó. Ah, ¿te refieres a la pelea? Sí, sí, a la pelea. Mira, a mí 100% sí. O sea, yo lo veía y boxeando y pegaba. Yo sé que tenía un costal de papas por más alto y por más indicto y por más cosa que usted quiera decirle. Pero realmente el Canelo se vio muy bien. Obviamente nosotros queremos verlo pelear, verlo golpes, verlo noquear, pero bueno, pues. Definitivamente el Canelo es un boxeador que ha venido evolucionando bastante y es el boxeador que más vende. Pero hay cosas que también no se vieron, como bueno, no son tan bien vistas. La parte esta de lo del Canelo Promotions que tenía, tenía que decirlo, una disculpa, tenía que decirlo. Canelo Promotions que ahora, bueno, si sabe la historia, te la platico como quiera. Canelo rompe contrato con el señor Oscar de la Hoya, que es Golden Boy Promotions y con una televisora que se llama Dazen o The Zone, que le dieron 365 millones de dólares, casi nada, casi nada por cinco años. Rompe esto y nace Canelo Promotions. Entonces Canelo es el que programa sus peleas o promueve sus peleas, los combates. Entonces, eso pues definitivamente ahí como que causa alguna situación complicada de deportivismo. O sea, qué tan sano es que Canelo esté promoviendo sus propias peleas. A lo mejor en las finanzas sí, pero deportivamente hablando. Sí, por supuesto. Y lo vimos con un Callum Smith, que Callum Smith no era ningún planecito, ¿eh? No, 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 por supuesto que no. Digo, el invicto no lo tiene nada más por guapo. Exacto. Era invicto, venía con 26 ganados, 0 perdidos y 17 peleas de esas por knockout. O sea, dijimos, viene Iván Drago de Rocky, literal, viene y va a traer un... Pero no, literal, le pusieron un canal, una res en canal, ¿has de cuenta Rocky entrenando en el refrigerador? Por supuesto, parecía un costal y Canelo se estaba dejando ir, ¿no? Ahora, lo vimos en el careo que le sacaba metro y medio. Mucho, mucho, mucho. Metro y medio dijimos, oye, pues iba a estar complicado y pues bueno, la verdad, Canelo no deja de ser el Canelo Álvarez. Ha evolucionado mucho, como lo comenté ahorita. Y sí vimos que, pues, Callum Smith no encontró la manera de hacerle daño al Canelo. Y muy bien Canelo, porque hubo unificación también de campeonatos y de... Sí, claro. Entonces, pues bien, yo, o sea, me hubiera gustado que... Pero a ver, a ver, diles la verdad, lo que me estabas diciendo antes. Que es que porque es promotor, que no sé qué, ahora sí estás quedando muy bien con Canelo. De seguro porque nos está viendo, estás diciendo esa cosa. Sí, claro, claro. No, no, me gusta mucho y no quiero tampoco menospreciar lo que hace el Canelo, pero pues fue un costal de papas. Literal, le pusieron un costal de papas, el flaco ese no hizo nada. Por más alto, por más campeón, por más lo que sea, no hizo nada y Canelo se vio muy superior. Ahora, Julio César Chávez, que antes criticaba mucho al Canelo. Lo felicitó. Sí, fíjate, ahora resulta como que tanto que le tiraron al hijo, yo creo que también lo blandó un poquito y lo quiere ahora abrazar y quiere que Canelo sea suyo igual que... No, pues destaca, destaca el nivel que tiene el Canelo. Sí, destaca. Digo, Canelo también lo dijo en su conferencia, dijo, por alguna razón me llaman el mejor boxeador del mundo. Pound for pound, le dice. Dijo, así lo dijo, dijo, pues, me considero. Me considero y muchos lo consideran. Ahora, pues... La humildad, es la humildad, por ejemplo, tan humilde como llegó a Houston con su pijamita de Shein o no sé dónde, que le había costado... ¿Qué? ¿Por cuánto te gusta esa pijamita? Pues por ahí andaban rondando unos números extraoficiales, extraoficiales. Al ratito se los vamos a enseñar. Ahorita los vamos a enseñar porque tenemos ahí la imagen de cómo llegó el Canelo en sencillito. Sencillito. Humildemente. En humilde, que venía de ser paletero de Guadalajara. O sea, ya comenzó el Canelo y ahora termina con pijamas de 125, no te creas, ¿cuánto era? 4 mil dólares, me parece. Más o menos, nada más para dormir. Me parece. Nada más para viajar. 2 mil dólares, ya me acordé, ya el chip ya... 2 mil dólares. Sí, eran como 45 mil pesos aproximado en una pijama del Canelo. En fin, hay muchísimas cosas que comentar. Canelo Álvarez, por lo pronto, es campeón de los dos cinturones, se lleva dos cinturones y zapateó y hizo ver... Qué buena entrada tu, hablando de zapateo. Oye, qué bien, por cierto, muy bien, me gustó mucho el Canelo. Pero bueno, por ahí alguien, yo escuché en algún programa por ahí que dijeron, muy buena entrada, pero muy mala salida. Oye. Salió intacto, o sea, nada más así se cuenta que le pusieron rubor. No le hizo absolutamente nada. El Canelo Álvarez sigue siendo... El Canelo. El Canelo Álvarez. Oye, y hablando de mexicanos que hacen historia, ¿qué me cuentas de Checo Pérez? Guau, la verdad, honor a quien honor merece, al César lo del César, y creo que muy bien el logro que tuvo Checo Pérez, es porque fue una super noticia que sonó a nivel mundial. El equipo de Red Bull ya destinó uno de sus dos asientos que tiene al señor, al mexicano Checo Pérez. Compañero de Max Verstappen, ¿verdad? Max Verstappen va a estar ahora ahí con ellos. Y pues mucha gente preguntaba de que, oye, ¿por qué tanto pedo con Checo Pérez? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y bueno, les platico un poquito en base a números. La F1, Fórmula 1, es una liga o un campeonato que es muy elitista, es muy elite, porque solamente tiene 20 lugares designados para competidores. O sea, son 10, son 10, este... Escuderías. Escuderías, gracias. Son 10 escuderías, de las 10 solamente, o sea, son dos asientos por escudería, y pues una de las tres, se pudiese decir, escuderías elites, firmó a Checo Pérez para el 2021. O sea, 20 lugares, 10 escuderías y un éxito. Así es. Entonces, en base a números, nomás para que sepan cuál fue el logro y qué fue lo que... por qué se hizo tanta nota de esto. Red Bull, creo que se pudiese decir como si fuera un equipo elite de la Fórmula 1. Estamos hablando de equipos elites. Vamos a compararlos con unos Yankees de Nueva York. Ok. Pudiera ser unos, a lo mejor Boston. En la NFL, pues, los últimos años pueden ser también los Patriotas. Los Cowboys, aunque todo mundo va a creer a los Cowboys, por los Cowboys es el equipo que más vende y la franquicia más cara del mundo. Se pudiese hablar de un Real Madrid también en el fútbol. ¡Uf! Entonces, los tres equipos más grandes, estamos hablando de Mercedes-Benz, estamos hablando de Ferrari, estamos hablando de Red Bull y también por ahí entra McLaren. Entonces, Red Bull, solamente dos y ahora va de titular, no va de banca, va de titular el señor Checo Pérez. La verdad, muchísimas felicidades porque Checo, bien merecido, después de un año que vivió, un novelón, güey, que bueno, ¿qué te digo? Ni en TV Azteca ni en Televisa. No, ni en Netflix tiene este novelón, qué barro. Así es, porque ya sabíamos de lo que había pasado con su anterior escuadra, bueno, pues sigue estando ahorita con ellos, que es Racing Point. El papá, el señor compra ahí los carritos y dice, vengase mi hijo para acá y adiós Checo Pérez y de repente Red Bull, que por ahí dicen que una de las, vamos a decir, de las factores que ayudó para que Red Bull, para que Checo llegara a Red Bull, es el mercado latino en Estados Unidos. Por supuesto, ¿y tú crees que había influido el haber ganado en Bahrein? Que Red Bull dijera, este, sí. O sea, este fue el definitivo, fue la gotita que me ramó el vaso, ¿no? Y llamó mucho la atención en redes sociales, en tema de medios, esta historia, se dio a conocer lo que estaba sucediendo de que no, lo corrieron por el hijo y que mira y ve lo que está haciendo, eso también le ayudó bastante porque se hizo nota mundial y pues Checo Pérez, después de que por ahí otorgaron unos premios que otorgaban los mismos, la misma institución de la Fórmula 1, quedó en el quinto, como quinto mejor piloto de toda la Fórmula 1, más el premio que ganó, pues eso, obviamente, dice Red Bull, vengase en su reino. La responsabilidad del mexicano es muchísimo más grande, ¿no? Así es. Ahora sí hay presupuesto, ahora sí hay equipo, ahora sí hay más, entonces no hay pretexto, Checo Pérez. Te mantienes en el número 5. Ya no vas a... Digo, dentro del número 5, ¿no creas que es el último lugar? Ya le van a pedir más, eso es definitivo, le van a pedir mucho más. Ya vas a tener carro, ya vas a tener billetes, ya vas a tener un compañero increíble y un equipo que es de los mejores equipos que hay en la Fórmula 1, así que, Checo Pérez. ¡Excelente! ¡You're the man! Y bueno, señores, también la Liga Mexicana del Pacífico está en su parte final. Cuéntame de esto, por favor. Ya está a la recta final de la Liga Mexicana del Pacífico y hay tres equipos ya con su boleto asegurado, que son los Naranjeros de Hermosillo, los Jackies de Ciudad Obregón y los Águilas de Mexicana. Todo puede pasar, sabemos que en el béisbol todavía nos quedan dos semanas más de temporada regular, parece que los play-offs empiezan el 3 de enero, entonces todavía hay oportunidades de que algunos suban, algunos bajen. En esta segunda vuelta parece que el primer lugar de la tabla general del standing le lleva cuatro juegos de ventaja al octavo. O sea, todo. O sea, están cerquitas, cualquier cosita puede suceder. Todo puede pasar, sabemos que en el béisbol se termina la temporada regular, se termina la temporada regular y los play-offs ya son otra cosa, ya son otra fiesta. Ahora, ¿y Sultanes cómo va? Bien, se encuentra en el octavo lugar todavía ya con su boleto aseguradito, pero me parece que si gana tres de esta serie ya está asegurado. Ya estamos del otro lado. Así es. ¿Le dolió la partida del señor Peterson? Sinceramente no, les dio en su mamá un saludo a los tomateros de Culiacán, que pensamos que era un equipo que vendría a hacer los garras, obviamente. ¿Por qué? Porque jugaban allá en Culiacán, pero parece que los Sultanes de Monterrey nada más llegaron con un rasguñito. El primer juego lo ganaron los tomateros, pero segundo y tercero fueron de los Sultanes de Monterrey. Igual hicieron lo propio con los cañones de los mochos. ¿Charros también va a estar esta semana? Ya, esta semana están jugando, iniciaron el día de ayer. Juegan toda la semana hasta el domingo, dos series contra los charros de Jalisco. Vamos a ver qué pasa ahí si Sultanes saca la garra, va a estar jugando en casa. O los charros de Jalisco vienen y dicen... Oye, también regresa el hijo pródigo, este Guti. El Agustín Murillo. Agustín Murillo, lo vamos a tener por acá. Qué bueno, no le va a doler, no se va a sentir extraño jugar en el palacio. No, por supuesto que no, no se siente... ¿Conocerá la tercera base de aquí del Palacio Sultán? No creo. No creo, creo que sí. A la perfección, a la perfección la conoce Agustín Murillo. Se rumoraba que él podría llegar a los Sultanes de Monterrey en el Pacífico, pero me parece que no. No, es complicado. Pero bueno, el Pacífico ya está en lo último y también los play-offs están a la vuelta de la esquina para que no... Obviamente. Y bueno, chavos, tenemos nueva sección que estamos estrenando aquí en SportsZone que se llama Sports Fun. Y es un videillo que preparamos por ustedes. ¡Corre video! ¡Corre video! ¡Corre video! Mira, 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 mira... ¡Corre video! ¡Pobrecito! Y la abuela... ¡Ay, a punto, certita! ¡Abuelita! Que la necesitan los tomateros de Culiacán, dicen. ¡Que lleguen los refuerzos! ¡Ay, mi niño! Se parece a las dinámicas que hacen los sultanes de Monterrey, ¿no? Es un clásico. ¡Ay! ¡Qué golpe tan bajo fue este! El karma. ¿El karma? ¿El karma? ¿Así es la vida? Vean a Catalina. ¡Eso, Cata! ¡Güera, sobre todo! ¡En güera! ¡No, hombre, compadre! ¡Chécame el guaynope, hermano! No necesitamos una dieta o algo así. Correr más, correr más. Seguro es catcher. Línea. Línea. Que fue por todo el center, sí. Partiendo el diamante dos. ¡Ay, qué niños! A ver, la abuelita... ¡Abuelito! Por eso dice mi papá que no quiere jugar con los nietos. Ya veo por qué. ¡El iPhone! A ver, la abuela. En toda la face le dio. ¿Vean? ¿Lo lograrías tú, Cata? Claro, por supuesto. Mira, 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 compadre. A gusto. Drama Queen. Se sintió que está, hizo una atrapada. Atrapadón y ya no tengo que hacer nada. Ya ganamos. ¡Vámonos todos! De Grandes Ligas. A ver ese. Ese se me hace que sí trae flowcito, ¿no? ¡Ay! Todo un paulzón. No sé si fue paul o fue feo. No sé cuál de las dos. Los dos, de hecho. Buena, ¿no? Buena, ¿no? Esto fue Sport Fun. Y ahora vámonos con el otro que vamos a estrenar, mi querida. El Memesón. El Memesón. No, es el Memesón. Es el Memesón. Pero si usted lo dice rápido, el Memesón. Vamos con los memes de la semana. ¿Qué fue lo que dijo las redes sociales de lo que sucedió en este fin de semana increíble de la semana número 14? Y algo de talento. Veamos. Y ahí vemos lo que dice Josh Allen. Dice, Josh Allen was born. O sea, cuando nació Josh Allen, los tejanos todavía no existían. Los Bills. Perdóname. Bill Belichick was coaching the Browns. O sea, Bill Belichick estaba con los Browns. Y los Cowboys no apestaban. Porque esos patéticos Cowboys. ¡Ay! ¡Qué lástima para esos Cowboys! ¡Qué triste, ¿no? Ve lo que estábamos hablando. ¿Cuánto le saca? Oye, le llega literal al pecho. Y vemos abajo, obviamente, un clasicaso que es Rocky Balboa. Acérdate que de lo bueno, poco. Rocky Balboa contra Drago en aquel... ¿Esto es Rocky V? No. Sí, sí, Rocky V. Pero vemos. Muy parecido, ¿eh? Ahora, Drago dio más pelea. Ve nada más este. El único lugar en Las Vegas donde la casa pierde. ¡Ay, mis queridos Raiders! ¡Esos malosos! ¡Esos Raiders! Empezaron muy bien. ¿Qué les pasó? ¡Esto fue lo que sucedió con los Jets! ¿Qué más te gusta? ¿Has conseguido un win? Y le dice este... ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué costó todo? ¡Todo! ¡Todo les costó a los Jets! ¡Literal! Porque como dijimos, ahora Trevor Lawrence se viste... ¡Qué guapo se ve, ¿no? Ese es el que te digo, ve nada más, pelo huevo. ¡Yawars! No, de Prince Charming, el señor Trevor Lawrence, que ahora ahí lo ponen ya. Sí que le cuida este cabello. Lo ponen ya. Mira, esto es lo que te decía, miren nada más la clase, el porte de hombre. ¡Enguchiciado el canelo de oro! Andaba bien enguchiciado. Ahí vemos, 40 mil pesos la pijama, quizás te la encuentras aquí en La Pulga o no sé dónde. No, cállate en la paca, en la paca de oro. Ahí sale. Y enguchiciado, zapato Gucci, cinto Gucci, pijama Gucci, calzón Gucci, todo Gucci. Dolce en Gabbana, Dolce en Gabbana. Ah, perdóname, endolcheseado. No sé. Oye, ¿quién sabe el canelo y su humildad? Yo creo que eso es lo que lo representa, ¿no? La humildad. Pues es que cuando uno puede pagarse esos lujos... Cuando es el pound for pound. Cuando es el mejor. El mejor, dijo. Pero estos fueron los... Jitomatazos y vestidos. ¡Memezón! Los memesón. The memesón. The memesón. No es el memesón, les repito. Porque luego nos van a estar tupiendo ahí que la sección del memesón, que qué es eso. No, el memesón. ¡Ay! No, Dios. Llegó la hora de despedirnos. Espero que se la hayan pasado muy bien. Así como nosotros nos la pasamos muy bien. Y antes de despedirnos... Oye, por redes sociales, TYSN Sports en Instagram. Obviamente, sigan el canal Región 4 TV. Denle la campanita. Suscribir para que les lleguen todas las notificaciones de todo el contenido increíble que estamos haciendo acá en Región 4 TV. Sí, si a mí me encuentran como Catalina Padilla en Instagram, Catalina Padilla en Facebook y en Twitter como Catalina PC1. Aquí igual se los van a dejar por si se les complica. Tómenle screenshot para que más al ratito me sigan en todas mis redes sociales. Por cierto, la NBA ya empezó. Así es, NBA esta semana comenzamos. Otra vez otro campeonato. A ver si los Lakers defienden. Que se ven muy bien esos Lakers para defender y dobletear campeonato con LeBron James y el señor AD. Ya se acoplaron, ¿no? El equipo ya está bien acopulado. Ahora, hay muchos superequipos, chavos. Hay muchos superequipos. Vemos a Golden State. Uf, Miss Golden State. Miss Stephen Curry. Ahora agrega el señor, ¿cómo se llama? Joel Embiid. Y del otro lado también tienes a los Brooklyn, a los Nets de Brooklyn, al señor Kevin Durant con el otro monstruo excompañero de LeBron James. Hay mucho, mucho que ver. Esos equipos ahora se van a ver demasiado bien. Vamos a ver si lo anterior, digo, perdón, lo actual supera a lo anterior. Bueno, bueno, muchísimas gracias, chavos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Duh. Es cierto, que pasen feliz Navidad. La Navidad, la Navidad. It's beginning to look a lot like Christmas. Happy Christmas para todos. Feliz Navidad para todos, chavos. Un abrazo de nosotros. Nosotros regresamos hasta enero. Exactamente. Ya es mucho, ya trabajamos mucho este año. Ya, hasta el otro año nos vemos. Cuídense bastante. Recuerden, abrazos a distancia siempre. Feliz Navidad y un muy próstero año nuevo. Y que se cumplan todos los sueños para este 2021. Todo el equipo de SportsZone deseamos que el 2021 sea mucho mejor que este 2020, que nos dejó muchísimos aprendizajes. No nos quedamos con lo malo, nos quedamos con todo lo bueno. Entonces, esperamos que este 2021 venga con más y nosotros más recargados. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchas gracias. Esto fue... SportsZone. H酷 SportsZone. variablealks.gt. Beispielsweise.